Día tras día, noche tras noche te vi viviendo por mí Una sonrisa iluminada Contemplar y contemplar Contemplar, contemplar Más real que lo real Más verdad que la verdad Más real que lo real Eras para mí Eras para mí Eras para mí Eras para mí Para mí Eras 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 para mí